En el Senado de la República se recordó el 51 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, afirmó que dicho movimiento alimenta la memoria histórica de quienes conforman el poder legislativo y da la oportunidad de reflexionar acerca de la responsabilidad que tienen los integrantes de las instituciones del Estado mexicano para que hechos como esos no se repitan nunca más. Las senadoras y senadores guardaron un minuto de silencio por los estudiantes caídos el 2 de octubre de 1968 en la lucha por las libertades democráticas. Gracias por ver el video.